Como hacemos año tras año, nosotros bomberos acompañan a los veteranos de guerra a la cero hora del 2 de abril en la vigilia que se hace anualmente en el monumento de los caídos en Malvira, ¿no? Bueno, este año, como no podemos participar personalmente, una de las formas de agasajar o conmemorar ese acto heroico que tuvieron los veteranos de guerra, vamos a hacer un toque de sirena para conmemorar el aniversario de los caídos en Malvira y en Argentina. Siempre tenemos vínculo con ellos, siempre tenemos charlas todos, pero nosotros el respeto que le debemos más allá de tener una acción cercana es más por un respeto hacia lo que ellos hicieron por nosotros, ¿no? En el cuartel de bomberos, la sirena mayor se va a tocar a las 12 de la noche va a ser en conmemoración de los heroes caídos en Malvira. Hola, al marzo, nosotros ya le hemos pasado un parte de prensa a los medios locales de comunicación, en el Facebook también estamos haciendo alusión a esto, y bueno, ya se han avisado a todos los medios para que la gente no se preocupe que es en conmemoración a los veteranos de guerra. Gracias. Gracias.